Chau, 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 grotona, chau, chau, chau Y lo canta la chava Argentina Para vos, grotona Chau, grotona, chau Chau, grotona, chau, 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 grotona, chau No te lo pides Vos sabés que te lo mereces De todas las casadas, de todas las miladas De todos los arreglos, abriste sin manejo Ya podés retirarte, ya no queremos verte Bancarte por un infierno, hacelo por la gente Vení con esa cara de tipo enojado Y no ganamos nada en los últimos años Nadie se bota en contra, está todo arreglado Pero este año, Julio, tu silla está semblando Por eso, grotona, chau, chau Y que te rajen de la afa, te despedimos Chau, chau, lo tuyo ya es la gran estafa Por eso, grotona, chau, chau Y que te rajen de la afa, te despedimos Chau, chau, lo tuyo ya es la gran estafa Chau, grotona, chau Y lo jazas de chava argentina Para vos, grotona Chau, grotona, chau Chau, grotona, chau Mi chagas alcanzada, de todas tus hiladas De todos los arreglos, abriste sin manejo Ya podés retirarte, ya no queremos verte Pancarte por infierno, hacerlo por la gente Vení con esa cara, de tipo enojado Y no ganamos nada en los últimos años Nadie se bota en contra, está todo arreglado Pero este año, Julio, tu silla está semblando Por eso, grotona, chau, chau Y que te rajen de la afa, te despedimos Chau, chau Lo tuyo ya es la gran estafa Por eso, grotona, chau, chau Y que te rajen de la afa, te despedimos Chau, chau Lo tuyo ya es la gran estafa Chau, chau No te enojés Vos sabés Que te lo mereces Chau, chau Chau, chau Lo tuyo ya es la gran estafa Chau, chau 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 Chau